Oh, 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 directamente desde el downtown, yeah, Diego, bololo, bololo, ey Cómo te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un 2x3 Cómo te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un 2x3 Oh, 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 eh Cuando te encontré, tenía el corazón partido pero lo arreglé en un 2x3 Dos cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería, pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Nunca un sentido bien dormido se despertó Nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un 2x3 ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué en un 2x3 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un 2x3 En un 2x3 Me quitó el estrés Todo fue un buen trick cuando hicimos click Piensan que esto es fake, no me importa el hate You make me complete, tú eres mi soulmate En español mi alma gemela, todo lo demás se cancela Escúchame en la capela, yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tour Desde el downtown Hice oh, 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 eh Cuando te encontré, tenía el corazón partido pero lo arreglé En un 2x3, como te corté En un 2x3, cuando te encontré En un 2x3, cuando te becé En un 2x3, en un 2x3, eh, eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!